El centro o sur del país en donde el cielo se presenta con escasa nubosidad, la tendencia es que no haya lluvias, si acaso existen, van a registrarse hacia la parte noroeste de la República Mexicana, pero no de forma inmediata, es ahí en donde se concentra todavía temperaturas bajas ante el paso de un frente frío y una tormenta invernal, trae algunas lluvias, incluso la posibilidad de caída de nieve en últimas horas sobre el noroeste de la República Mexicana. El norte del país se mantiene el tiempo estable, dominado por el ambiente seco, las altas temperaturas, los vientos que todavía tienen registros importantes y eso mantiene un alto riesgo de incendios, algunos de ellos continúan y otros más están generándose por esta combinación complicada, al menos en la porción norte del territorio mexicano. Las condiciones en la localidad son de tiempo estable, también seco, aunque no hay lluvias y las temperaturas van en aumento, luego de que las mañanas todavía alcanzan a sentirse frías. En el caso de la ciudad de Guadalajara, esta mañana el aeropuerto reportó 7 grados cerca de la ciudad, fueron 11, 12 temprano, de igual forma un ambiente muy muy fresco, moderadamente frío y la tendencia es que para esta tarde, bajo el cielo soleado, alcancemos unos 28 grados en la máxima, con una tarde que va a ser de forma general calurosa. Al finalizar esta jornada cerramos el día con 17 grados, el cielo sigue presentando escasa nubosidad y al menos el viento se mantiene en calma, para mañana ya comienza fin de semana, lo hacemos con tiempo frío por la mañana, cálido por la tarde, caluroso 33 grados, pero lluvias para este próximo fin de semana ni en Guadalajara ni en Puerto Vallarta. Acá la máxima llega hoy a los 24 grados y el cielo parcialmente soleado, mañana 15 a 25 sigue soleado todo el fin de semana, mientras que en Tepatitlán 8 grados temprano, frío y luego cálido, 28 grados hoy, mañana el pronóstico se repite y se extiende de la misma forma para el próximo sábado. Es por lo pronto y hasta aquí el recorrido en la información del pronóstico del tiempo, continuamos.